En cierto punto se termina con que el absurdo se convierte en normalidad y ya no se comprende nada, dijo Leonardo Yaya, algo que se plasma en la mayoría de sus novelas, a excepción del contexto que tiene un cierre y una conclusión. Tal es el caso de todo modo que básicamente es un yalo si nos remitimos al género estricto. Esta es una novela escrita en primera persona por un pintor de cuadros, un dibujante, en suma, un artista, hombre crítico, ateo, antirreligioso, que se encuentra en el hotel Ermita Zaffer por pura casualidad y elige quedarse y presenciar por curiosidad unas sesiones denominadas ejercicios espirituales como mero espectador u oyente. Los sucesos están basados en hechos reales ya que el escritor estuvo en uno de estos hoteles en Catania en donde asistió a estos eventos que no eran más que una excusa para concretar ciertos negocios. Este personaje probablemente robe algunos elementos de varios pintores como Fabrizio Clerici, amigo de la escritora quien iba a visitar a menudo y en cuya casa tenía un cuadro de Rutilio Manetti que tanto impresionó a Yaya que decidió ponerlo en la tapa de la primera edición del libro de 1974 a cargo de la editorial Einaudi. La versión de los hechos, la del protagonista, la única que poseemos debido a que es él quien cuenta el relato, es la de una persona común que no forma parte de la clase política ni de la esfera religiosa ni de ningún sector de poder. Y su sorpresa ante los acontecimientos es la misma que tendría cualquiera que estuviera inmiscuido en semejantes asuntos. La cantidad de metáforas y alegorías desparramadas referentes al poder eclesiástico y su injerencia en el ámbito económico son incontables. Ante su observación quedan al desnudo la hipocresía, la falsa diplomacia y la mojigatería. Helio Petri, en su libre adaptación cinematográfica de 1976, quita a este personaje fundamental de la novela, el narrador, por cuyos ojos vemos todo lo que va relatando. Esta decisión presenta ciertas dificultades para digerir la película, hace que se vea más rara de lo que ya es la trama de por sí. Aleja al espectador logrando que no pueda identificarse con nada ni con nadie. Esta distancia, conscientemente remarcada, es la que se establece en la vida real entre la clase gobernante y la gente de a pie, entre la opulenta cúspide religiosa y el pueblo empobrecido. En su libro, Yaya, a través del protagonista, nos va mostrando con la misma sorpresa con la que vamos leyendo y descubriendo el entramado corrupto de las sociedades secretas afines al poder. Todo modo se puede leer, por lo tanto, como un ensayo crítico sobre la democracia cristiana que gobernó con una gran mayoría parlamentaria durante la segunda mitad del siglo XX. Según Ana Goldar, traductora de Yaya, el autor siciliano nacido en el pueblo de Racalmuto reconocía a la iglesia, al Estado y a la familia como tres instituciones destructoras del ser humano. Otra obsesión de Yaya, además de querer dejar un registro acertado de la realidad, puntualmente de la siciliana, era no aburrir al escribir, sin que por esto su literatura se convierta en mero divertimento. No aburrir, pero al mismo tiempo instruir didácticamente con vocación docente. Ser entretenido para captar la atención del lector o la lectora y así poder filtrar un contenido. Yaya ha dicho que en el momento en que empieza a narrar, el hilo lo atrapa y se olvida de la tesis. De todos modos, el hecho de que la tesis esté tan fuertemente enraizada en su cabeza hace que la narración se vuelva a conectar con ella. Esto se puede relacionar con algo que dijo Haroldo Conti que lo político en la literatura emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Siempre estuvo presente lo satírico en los libros de Yaya, una excusa para despegarse de lo nocivo de la realidad, tomar una sana distancia y poder juzgar tanto los comportamientos de los demás como los de uno mismo. Cuando escribo un libro contra la mafia, lo escribo también contra lo que de mafioso puede haber en mí, confesó una vez. En la edición de Círculo de Lectores hay una introducción a cargo de José Luis Jiménez Frontín, titulada De la sangre vertida por las buenas causas, en la que desliza un acervo comentario sobre los dudosos adaptadores cinematográficos de su obra. Y prosigue contando que Yaya, a su lado, en la presentación de la película, le musitó al oído al percibir su irritación. No les agüe la fiesta, no vale la pena, lo están pasando bien, le dijo, como dando a entender que él tampoco estaba conforme con el resultado. Si bien Yaya tuvo una buena relación con Helio Petri, la película no le gustó. Jiménez Frontín no da ningún nombre, ni del director, ni de la película. Pero visto y considerando todas estas cosas, y que se trata de la introducción a todo modo, uno puede deducir que se refiere al mismo Petri. Lo cierto es que Yaya nunca se entrometió en las versiones cinematográficas de sus libros, dejando al director que hiciese su película en libertad. El único guión en el que intervino directamente su pluma fue en el de Bronte, crónica de una masacre que los libros de historia no han contado, de 1971, dirigida por Florestano Bancini. La novela es una crítica, más que nada, a la traición a los valores cristianos por parte de sus emisarios. A su vez, también es una galería de arte en cuanto a las referencias pictóricas y literarias que se hacen. La película, en cambio, se enfoca más en descubrir lo que hay detrás del poder político y eclesiástico, desentrañarlo y atacarlo. Su estreno generó mucha polémica en todos los partidos políticos, no solo en la democracia cristiana, sino también en el comunista. En una entrevista, Yaya comparó al Partido Comunista, del cual fue miembro, con una iglesia. Tienen en común esa fe ciega. El Partido Comunista está lleno de contradicciones, ya sea en el decir con el hacer, como en el decir con el decir, en el discurso teórico mismo, y sus militantes se acomodan a esas contradicciones sin cuestionarlas, con esa fe religiosa. En la película Jean-Marie Volonté, hace de presidente, un personaje que en la novela no aparece como tal, caracterizado de una manera curiosamente similar al porte de Aldo Moro, uno de los mayores representantes de la democracia cristiana después de la Segunda Guerra Mundial, asesinado por las Brigadas Rojas al mando de Mario Moretti en mayo de 1978, año en el que sale publicado El caso Moro, sobre este episodio escrito por Yaya. Este personaje expresa el más rancio gatopardismo. Su mujer, interpretada por Mariangela Melato, el único personaje femenino con injerencia en la película y que siempre se la ve recluida en su habitación, le aconseja al personaje de Volonté para encarar su discurso, que hable difícil si no tiene nada para decir. Y en dicho discurso, el presidente hace un repaso por los últimos 30 años de gobierno y de reconciliación de clases, que envuelve a la sociedad en una encubierta pacificidad, ese ilusorio estado de paz que no solo no tiene nada de armonioso, sino que engendra más violencia y se sostiene justamente por ella. La imposible conciliación entre lo político y lo religioso, lo público y lo privado, la derecha y la izquierda, los ricos y los pobres, entre el bien y el mal, acota cómicamente Chicho Ingracia y finaliza el monólogo diciendo, entre nosotros y los demás. Existe una anécdota de dudosa comprobación en la que un político se acercó al productor y distribuidor de la película para comprar todas sus copias y así sacarla de circulación. Procedente de una familia de trabajadores pobres y nacido en Roma el 29 de enero de 1929, Helio Petri fue completamente autodidacta. Su escuela estuvo en la calle, en el Partido Comunista, en el cine, en la biblioteca, en la lucha de los desocupados, en los enfrentamientos con la policía, los tiroteos y linchamientos, en las obras de los pintores, en el cineclub, los mitines y entre los que en aquel tiempo se decían revolucionarios de profesión. Apasionado por el periodismo, se decidió por el cine por considerarlo en aquella época un arte popular. Formó parte de una camada de cineastas que realizaron películas altamente politizadas ya en los años 50 y sobre todo en los 60 y los 70. Uno de ellos es Francesco Rossi con su Salvatore Giuliano de 1962, considerada por Yaya la película más fidedigna sobre la realidad siciliana junto con Divorcio de la Italiana de Pietro Germit del 61 en su vertiente cómica. En Salvatore Giuliano, Francesco Rossi presta su voz para informar sobre algunos acontecimientos puntuales dejando que las imágenes hablen por sí solas. Tomando el bagaje neorrealista, Rossi filma en escenarios reales y con muy pocos actores, con gente de pueblo o del corazón de Sicilia. Crea escenas de una verosimilitud al filo de lo documental casi sin usar música incidental. Los cuadros naturales, la fidelidad para registrar los enfrentamientos armados constituyen un aporte visual de gran parangón con la realidad. Todos los exponentes de esta corriente son leales herederos del neorrealismo en el sentido de continuar con su ética. Gilo Pontecorvo en 1966 grabó la batalla de Argel, baluarte del cine revolucionario y contestatario. Y Giuliano Montaldo en 1971 filmó la historia de Sacco y Vanzetti condenados sin pruebas a la silla eléctrica por la justicia de Estados Unidos, ya con antecedentes de haber mandado a la horca a los mártires de Chicago, que años más tarde no pudo más que pedir perdón por su imperdonable veredicto. Todos estos realizadores, solo por citar algunos, estaban unidos por una causa común, directa o indirectamente, por la lucha contra el fascismo y rescatar los valores combativos de la resistencia italiana y por esa ética neorrealista de ponerse al servicio de la verdad histórica. La verdad es siempre revolucionaria, incluso podría decirse que es lo único revolucionario. Con la trilogía del poder, compuesta por Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha de 1970, ganadora del Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa, La Clase Obrera va al Paraíso de 1971, una película que se mete como pocas en el corazón de una fábrica y de la vida de los obreros, y La Propiedad no es más un robo de 1973, así sería la traducción exacta del italiano, que hace referencia a la famosa frase de Proudhon, La Propiedad es un robo, aunque en español se la conoce como el amargo deseo de la propiedad. Con esta trilogía, decimos, Petri se consolida como autor combativo dentro de esta corriente posneorrealista. Todo modo, también forma parte de esta matriz continuadora de un cine interpelante y de denuncia. Como ya dijimos, la película no se deja ver fácilmente. Es rara, distante, su ambientación distópica. Los escenarios son fríos, por no decir gélidos, sin una pizca de calidez. La arquitectura del lugar, grisácea e híbrida, hace alusión a un modernismo sin criterio y despersonalizado. Los personajes discurren bajo una oscuridad ultratumba, escatológica, cloacal, encerrados como ratas de alcantarilla, entre paredes neutras como de cenizas, de polvo, en las que metafóricamente se refleja cómo serán en aquel eterno futuro. La película, pese a ser notablemente incómoda, está hecha con toda la artillería del cine italiano, es decir, música de Morricone, la dirección artística de Dante Ferretti, que fue diseñador de varias películas de Scorsese. El casting es inmejorable, con Marcello Mastroianni a la cabeza, haciendo del ecléctico padre Gaitano, guía de los ejercicios espirituales. Pese a ser prohibida en varios países y haber tenido enormes dificultades en su distribución, la película está hecha con y por la industria grande de Italia, no es una producción independiente. Volviendo a los elementos argumentales, en cuanto al posible cáncer en la zona pública del personaje de Volonté, puede verse como un castigo a su dudosa virilidad o como un paralelismo con su fluctuante veleidoso posicionamiento político. Llama la atención la manera de rezar de él y su aparente esposa, jadeando como si estuvieran copulando. En la película, la noticia de las muertes que van sucediendo se reciben sin sorpresa, como parte de un curso natural de la telaraña política con aceptación pasiva, casi por obra y gracia del señor. Lo humano, lo sentimental, lo afectuoso, una mínima emoción, todo está erradicado del alma de los personajes. Estos quieren eludir la culpa, la responsabilidad y por ende la pena, permanecer siempre inimputables, impunes, enjabonados, que nada ni nadie les mueva el piso, el cargo, el puesto de mando y privilegio. La incorporación de la epidemia, algo que no está en el libro, quizá puede entenderse como una semejanza de la expansión de la corrupción y el desfalco, componentes propios de la clase política que cree y dice representar al pueblo. En este caso, la religión, más concretamente la institución eclesiástica, en absoluta complicidad y connivencia le ofrece a los dirigentes un refugio contra esta epidemia creada por ellos mismos. Todo modo impone un sinnúmero de obstáculos y desafíos al espectador. Es ambigua como la historia original de Yaya, ambigua como la clase política y los cabecillas de la iglesia, aberrante y ambigua como el poder y cualquier individuo que lo ejerce.